Esta es la última carta Solo vengo a despedirme, última carta que te escribiré Nuestra historia es como lienzo y mi cora será el pincel Recordándote ayer fue así que yo lo decreté A no declararte la guerra porque sé que voy a perder Y así fue, que lo nuestro estaba roto A pesar que nos amamos sabemos que estamos locos Y que nunca volveremos porque como tú y yo hay pocos Que ahora ya lo comprendimos y sanó lo de nosotros Lo siento, si es que algún día te hice daño Entiéndeme, por favor, fallarte nunca estuvo en plano Punto y coma, punto, aparto, ahora punto, final te extraño No creo que ya me olvidaras, aún así pasen los años Miénteme, miéntete, miéntela y dile que ahora es la que tanto lo amas Créeme, no te creo ese papel Miénteme, miéntete, miéntela y dile que ahora es el Pero como yo en la cama nadie te ha hecho sentir mujer Es el último adiós Yo ya no quiero verte Mi cora se partió Con Cupido no hay suerte Y es el último adiós Yo ya no quiero verte Tu cora se partió Y a Cupido le di muerte Todo se convirtió en odio Te felicito por tu nuevo accesorio Que sé que ahora tú te cargas uno más al repertorio Se la pasa gastándose el dinero Pero eso es obvio que se quiere comparar conmigo Yo sí fui tu novio ¿Recuerdas aquellas noches cuando gemías en mi cama? O lo hacíamos en el coche Yo no creo que las olvides Por más que quieras borrarme Tu sentimiento lo impide Ellos nunca serán tu tipo Yo nunca fui tu cliente Maldita sea, ahora mi cora se ha vuelto tu paciente Y ahora que no te tengo Creo que debo confesarte Que mi cama sigue fría Por más que otras la calienten Es el último adiós Yo ya no quiero verte Mi cora se partió Con Cupido no hay suerte Y es el último adiós Yo ya no quiero verte Tu cora se partió Y a Cupido le di muerte A Cupido le di muerte Anthony Sánchez Rapero